Y familiares de un joven quien murió después de cuatro días de agonía al recibir una golpiza por dos sujetos realizaron una protesta para exigir que dejen de reprogramar las audiencias en contra de los acusados pues temen que queden en libertad. Martín Orozco con los detalles. Familiares y amigos de Juan Carlos García, quien falleciera cuatro días después de recibir una golpiza en el municipio de La Concha, protestaron en el juzgado local penal de Mazatepe y piden justicia en contra de los supuestos asesinos. Ya era Antonio Ruiz quien está capturado y Juan Carlos González, prófugo de la justicia y con orden de captura ya que en dicho juzgado se vienen reprogramando las audiencias y teme que el único capturado salga en libertad. Lo que pedimos es justicia, que se aclare bien el hecho porque hemos tenido muchas audiencias, venimos por lo menos el 13 había una, nosotros estábamos listos, venimos. ¿Qué nos dijeron? Que quedaba reprogramada para el 28. Tuvimos otra del mes pasado, era también para el 16 creo que fue. Y viene, nos dicen que quedaba reprogramada. Y eso mire ha sido como un juego el que ellos han tenido, como que hay algo que quieren estropear el proceso. Lo más que yo quiero es justicia, eso es lo que yo pido. ¿Quiénes son las dos personas involucradas? La persona involucrada se llama Yadera Antonio Ruiz, el asesino que me le dio con la piedra al chaval. Y el otro se llama Juan Carlos González, alias Calicho. Él y el, todos los que me lo derriban abajo comenzaron a patearlo, hasta me le quebraron las fosas nasales, me le quebraron todo lo que está aparte de aquí. Entonces fue un asesinato atroz. Y que también agarren el otro, porque anda huyendo. El otro anda prófugo de la justicia, es un peligro para la comunidad, para la sociedad, para todo. Es un peligro que anda suelto todavía. Por su parte, la Fiscalía General argumentó que cuenta con las suficientes pruebas para condenar al acusado y al prófugo, y que el proceso lleva a su rumbo normal. El Ministerio Público siempre está realizando todas las audiencias dentro del marco de la ley, y nosotros pues nos preparamos como institución y representantes de la víctima para poder ejercer acción penal el día del juicio, realizar el juicio oral y público, y lógicamente obtener una respuesta efectiva del judicial de acuerdo a las pretensiones del Ministerio Público, que es un fallo de responsabilidad penal. Todo se ha llevado de acuerdo a cómo le establece la ley y el código. Este hecho sucedió el 14 de febrero del corriente año. En dichas protestas, familiares de los acusados trataron de impedir el trabajo periodístico de diferentes medios de comunicación. Con imágenes de Freddy Dávila, desde Masaya, informó por Acción 10, Martín Orozco.